Hola clase. La década de los 80 es una década divertidísima en España. Tenemos en 1975 la muerte de Franco y con la muerte de Franco hay una gran necesidad de establecer una democracia en España. La gente de repente tiene un respiro hondo, salen de sus casas, tienen libertad. Hay también tumultuo político, problemas políticos, no es fácil de repente pasar de casi 40 años de dictadura a una democracia. Es una labor difícil y el rey de España, Juan Carlos I, va a tener mucho que ver con la transición a la democracia. Entonces de 1975 a 1980 se consideran los años de la transición a la democracia. Pero yo no voy a hablar mucho de la transición a la democracia, voy a hablar en este momento de los años 80, de lo que es una renovación artístico, literario, de gran calidad, también una revolución social. Lo que pasó en Estados Unidos, por ejemplo, en los años 60 es muy parecido a lo que pasa en España en los años 80. Una liberación sexual, una liberación cultural, la gente empieza a vestirse diferente, la gente empieza a mostrarse como quiera. Vamos a ver el surgimiento del rock en español en España en ese momento. Vamos a ver cine, que es muy llamativa. Vamos a ver literatura y arte que va a realmente romper con las formas antiguas y de ser muy llamativa, muy provocativa. Entonces la gente empieza a desnudarse, a estar de fiesta. Y ese movimiento cultural y sociológico, social, es considerado la movida madrileña. ¿Por qué? Pues porque empieza en Madrid y luego pasa por toda España. La gente sale de fiesta, está en la calle, está compartiendo ideas, está trabajando junto, está hasta las tantas de la noche, las 3, 4, 5 de la mañana en la calle, en las discotecas. Y ahí tenemos esta regeneración cultural, social y sexual. Se empieza a aceptar a las minorías, se empieza a aceptar a la gente homosexual. Las mujeres salen de la esfera privada, de ser las amas de casa, a estar en la calle, a estar en la vida pública. Ahora la transición de la mujer en el mundo laboral no se va a hacer hasta los años 90 y yo voy a hablar de eso más adelante. Pero los años 80 realmente son los años de una revolución social y eso lo vamos a ver en los diferentes aspectos y producciones culturales que se hacen en España en los años 80. Vamos a ver películas de Almodóvar, vamos a ver, vamos a leer obras literarias que representen ese gran movimiento social. ¡Gracias! ¡Gracias!